Ser novios era muy difícil. Es que teníamos que andar con un cuidadito que no nos viera, sobre todo la familia, claro. Me moría de ganas de darle un beso. Es que si te veía alguien, se lo iba a contar a los padres. No les hacía mucha gracia que fuéramos al cine. Yo tuve una idea entonces, digo, bueno, pues, ¿por qué no nos vamos al fútbol? Y entonces ella se lo comentó a su madre. Pues dice, bueno, no es que me guste mucho, pero vale. Esa tarde jugaban merengues contra colchoneros. Claro, yo no estaba muy atento al partido, estaba atento mirándola a ella. Hubo un golazo en ese momento y todos, claro, con los brazos arriba, esta es la mía. Pues aprovechó y me dio un beso, el primer beso. Pero mira por dónde, había un fotógrafo sacando a todo el mundo, pero nos enfoca a nosotros. Fíjate tú cómo nos sacó el tío. Pues a otro día en la portada. Se enteró su padre, su madre y toda España.